Bacile a Eduardo Garantel y sus borraleros del Majaguay A María Elena Chávez, allá en Chicago, la ciudad de los vientos ¡Ay, hombre! ¡Va! María Elena, 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 María Elena María Elena, vida mía, te quiero con frenesí, te nombro de noche y día, sin ti no puedo vivir Cuando yo partí del valle, no te di mi despedida, no llores tanto mi madre, que tú eres mi preferida Sé que tú nunca me olvidas, porque siempre estás querida Si me quitas tu cariño, mi vida se acabaría Yo soy muy feliz contigo, si eres mi única alegría María Elena, María Elena, María Elena, María Elena Ella, como goza, María Elena Chávez, Helenita, allá en Chicago Vaya, borralero del Majaguay, de Eduardo Garantel ¡Avienta, campillo! ¡Adelante! ¡Avienta, campillo! ¡Adelante! Gracias por ver el video.